hoy prepararemos ensalada campera esta ensalada es perfecta como plato único es muy completa y variada y lo mejor de todo está buenísima y este aliño tan especial la hará más deliciosa todavía este aliño le aporta muchísima cremosidad quédate a ver el vídeo completo y verás el ingrediente secreto para la vinagreta comenzamos y os recomiendo tener a mano todos los ingredientes antes de empezar a preparar la receta comenzamos lavando bien las patatas con su piel en una olla con abundante agua echaremos sal y pondremos a cocer las patatas y si son de este tamaño se dejarán cocer de 30 a 40 minutos mientras tanto en un cazo con agua fría incorporaremos con cuidado los huevos esto lo hacemos para no quemarnos ni romper los huevos y cuando empiecen a hervir añadiremos un poquito de sal y dejaremos unos 15 o 20 minutos al fuego las patatas estarán tiernas cuando al pinchar con un palillo se hunde sin dificultad la retiramos con una espumadera y dejaremos enfriar pondremos otra olla con agua y sal al fuego y cuando empiece a hervir incorporaremos los langostinos crudos y contaremos unos 3 minutos hirviendo retiramos y dejamos enfriar también ya tenemos listos y fríos los ingredientes que necesitaban cocción empezaremos retirando la piel a las patatas puedes ayudarte de un cuchillo o simplemente sale fácilmente con la mano y la reservamos ahora retiramos la cáscara a los huevos que igualmente sale muy fácil haremos lo mismo con los langostinos y reservamos ahora trocearemos las patatas y lo haremos en trozos medianos de manera cuidadosa para que no se rompan las cortaremos en daditos así tamaño bocado echaremos todas las patatas en un bol grande y las reservamos ahora picaremos la mitad de media cebolla morada la picaremos en trocitos más pequeños que las patatas y también incorporamos todo al bol haremos lo mismo con el pimiento verde lo cortaremos del mismo tamaño que la cebolla tal y como veis aquí los tomates cherries que he utilizado son los cherries pera pero vale cualquier variedad los partimos por la mitad y también los añadiremos al bol incorporamos también las aceitunas negras y las aceitunas verdes añadimos también los langostinos enteros y los trocitos de surimi y es ahora cuando removemos todo un poquito con cuidado vamos ahora a preparar la vinagreta en un bote de cristal con tapa añadimos 120 ml de aceite de oliva virgen extra también 30 ml de vinagre y el ingrediente secreto que más me gusta la mostaza de Dijon una buena cucharada y por último media cucharadita de sal cerramos bien y vamos a emulsionar la mezcla agitando bien el tarro y os aseguro que está delicioso este aliño incorporamos sobre la ensalada solo la mitad de la mezcla y ahora removeremos todo un poquito es ahora cuando añadimos los huevos cocidos decorando al gusto por último añadiremos esta deliciosa ventresca de atún que si no tenéis podéis usar bonito en lata cortaremos la ventresca con las manos y salen unas lascas muy apetecibles y os animo a cortarla en trozos grandes y finalmente acabamos añadiendo lo que nos quedaba del aliño por encima del huevo y del atún si te gustan mis recetas suscríbete a mi canal es gratuito hasta la próxima receta un abrazo